Luego además, hablando precisamente de refuerzos, han pasado, me parece que es en Football Insider, no estoy seguro pero creo que es en Football Insider, una noticia de Alexander-Arnold Trent que a mí me ha dejado un tanto patidifuso porque fíjate que estaba yo ya prácticamente dándolo por hecho y sin embargo le han pegado un giro que sinceramente yo no esperaba. Porque al final te das cuenta de que este tipo de jugadores después de llevar 20 años en el Liverpool, que se dice pronto, 9 temporadas en el primer equipo, ayer precisamente la publicación, a ver que la lea por aquí, Football Insider decía que Alexander-Arnold Trent podría estar considerando el quedarse en Inglaterra y no salir a ningún sitio más. Y yo sinceramente os digo, y os lo digo con el corazón en la mano, si Alexander-Arnold Trent decide quedarse en Inglaterra no viene al Real Madrid porque el contrato que fuera a firmar, que además se lo tienen que renovar, el gran atractivo para el Real Madrid era que vendría gratis, seguramente es un contrato de muy larga duración en el sentido de que 4 años más por ejemplo. Si es un jugador que tiene 25-26 años, te vas a los 30, ya no es un jugador que interesa al Real Madrid, además habría que pagar dinero, o sea ya no tendría ningún atractivo para el equipo blanco. Por no decir que además Alexander-Arnold Trent es un jugador que es un buen jugador pero el Real Madrid no está del todo, no veo ese hype con Alexander-Arnold Trent que por ejemplo vi con Lenny Lloro, que era un talento generacional, chaval super joven o que quieras. Entonces bueno, pues me da pena porque creo que era una buena posibilidad sobre todo a nivel de poder buscar sustitutos, reemplazos a Carvajal, Lucas Vázquez, etc. Pero si el chaval al final pega un giro y ha decidido quedarse en Inglaterra, pues porque le convenza más el proyecto, porque dice bueno yo de aquí conozco un poco la casa, tal cual, no sé qué, me parece genial, me parece perfecto, que haga lo que quiera, que lo vea como quiera. Pero bueno, en cualquier caso creo que también era una buena oportunidad para él de firmar, era una buena edad para llegar al Real Madrid, venía gratis, yo creo que tampoco perdía nada, pero sí le ha entendido que el Liverpool es su casa y que prefiere quedarse en el Liverpool. Y además te lo tienes que creer porque lo de Lloro fíjate que lo teníamos en la mano y se perdió, así que bueno, vamos a ver qué pasa también con Alexander-Arnold Trent.